Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Que aunque partire muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón Mas tengo que partir, la vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer, contigo muy feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, vuelven hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partire muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Y aunque partire muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Te tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón Más tengo que dejar, mi barco zarpará, me duele el corazón Más tengo que partir, la vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer, borrando nuestro ayer Contigo muy feliz, jamás te olvidaré Te juro que tu amor, siempre lo llevaré Prendido a mi ser, como una bella flor Y cuando tus recuerdos, cuando tus recuerdos, vuelven hasta mi Mis ojos llorarán también por ti Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partire muy lejos, algún día volveré por ti mi amor Deja de llorar chiquilla, deja de llorar mi amor Aunque partire muy lejos, algún día volveré por ti mi amor ¡Gracias!